A mi comare, Raúl, sonidos en unienzo de TV. Vamos a hablarse, el nuevo disco estreno se llama Cuando un amor se va. Vamos a hablar pareja, pobres. Y esta rola quiero dedicársela a toda la banda muy especial para Chucho. Todos los niños, corazón de metal. La banda de Toluca para ustedes. Y la banda enamorada se llama Cuando un amor se va. Cuando un amor se va, se sufre. Para que dan los perros del Fox. Demasiado tarde. Ese famoso plazo. Vámonos a verlo sabroso. Sabores, como dicen mi bandana de España. Y van a ver que se habla. Que, 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 que. Sonideros en Movimiento TV. Cumbia, cumbia, cumbia. Pero que sabor. Cumbia, cumbia. Sabroso, sabroso, sabroso. Sabroso. Fon, 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 fon. En el interior. Es el mismo. Fon a mi bandana. Los niños. El pomaso. El masito. Para Andy. Fon, 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 fon. Sabores. El amor. Amor. Sabores. ¡Esto es. ¡Esto es. ¡Esto es. ¡Esto es. амor. Es. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!